Bueno pues, hoy les quería convenir un tutorial en lo que estoy trabajando y también una parte de la razón de por qué es la selección. Yo creo que en muchos de nosotros que estamos adentro del mundo de la tecnología nos damos cuenta inmediato que podemos ocupar todo lo que desarrollamos en cada uno de los aspectos de la calidad. Muchos decidimos hacer productos para cosas de productividad, otros decidimos hacer juegos, decidimos hacer en cantidad de cosas por una razón principal, que es que nos gusta hacer. Entonces bueno, de las personas que me conocen saben que una de mis pasiones más grandes es programa, pero otra de mis pasiones más grandes es música. Y el hecho de poder juntar estas dos pasiones en una sola actividad creo que tiene mucho honor. Entonces lo que estoy trabajando ahorita y que estoy empezando a partir de este edificio, es un proyecto para hacer una composición musical o algoritmo de composición musical. Tengo algún conocimiento previo de composición musical y algún conocimiento de lo que estoy tratando de juntar dos cosas que me pasaron en el cielo. Y hasta ahorita estoy super divertido, es algo realmente gratificante y es algo que yo quiero invitarles a ustedes también a que hagan y a que se pregunten no solo qué puedo hacer yo para que tenga millones de usuarios y pueda hacer millones de dólares en pocos años, sino que qué es lo que realmente les apasiona a ustedes hacer, qué tipo de aplicaciones les apasiona a los programar para invertir su tiempo realmente en algo que vale la pena para ustedes y no para las millones de usuarios que puedan. Y estoy seguro de que si ustedes ponen toda su pasión en lo que están desarrollando y les están logrando, enfocar todas sus ganas en algo que les gusta, van a tener un producto o van a aprender mucho más, van a disfrutar mucho más de eso. Entonces, pues bueno, es un objetivo de compartir con ustedes y si alguien está interesado en algoritmos de composición musical o mejor algo en el serie, tiene algo de conocimiento en el tema, pues contáguenme y pues estoy alegro y interesado a trabajar en eso siempre. Gracias.